Gente, ¿cómo está? Me siento preocupado, me siento dolido Yo he usado Huawei por 3 años No me acuerdo Pero me acabo de enterar Por medio de Twitter, aunque no lo uso, pero Por estado, con pantallazos Me acabo de enterar, la noticia bomba De que Huawei ha roto vínculos con Google Perdón en inglés, yo lo sé, malo Pero bueno, ha roto vínculos con Google Y yo tengo Huawei Y uso Huawei hace 3 años, 2 años Y me parece genial Pero gracias a estos vínculos Nos vamos a quedar sin YouTube Nos vamos a quedar sin Play Store Nos vamos a quedar sin Google ¿Sin qué más producción? Sin... ya nada más, ¿no? Ah, sin actualizaciones Sin actualizaciones Y ahora qué mierda, ya no va a funcionar esto Que va a ser una tablet Va a ser una tablet para hacer tus tareas Y ya Nos vamos al carajo Aunque vas a poder descargar pa' aquí La marca china O sea, falla Pero yo creo que los chinos son monjas Los chinos van a arreglar esto Me supongo, no creo que pierdan miles de clientes que usan Huawei ¿Tú crees que es su producción? No, 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 no O sea, está bien difícil que una marca china poderosa como Huawei Dejen el aire a miles de usuarios ¿Por qué crees un sistema operativo? De repente creas un sistema operativo tipo Apple De repente De repente nos sorprende y somos mejor que Apple No lo creo, ¿no? Pero bueno Eh... puede... puede que cree algo... ¡Similar! Algo similar Y bueno, este... aprovechando este video Estoy rematando este Huawei PESPAR 2018 350, nomás me agarra el DM Ahí le dejo mi Instagram Para comprarme un iPhone Tu iPhone 4 Mi iPhone 4 Y bueno, no chicos Este... voy a estar informándome más del caso Y si hay novedades Se lo voy a estar informando por este canal No olviden suscribirse Dejarle su like Este es un pequeño videito nada más Porque me sorprendió bastante Yo soy usuario de Huawei Y quería... quería mostrarle estas últimas... Noticias... Controversiales... Controversiales, sí Controversiales Así que nada más pues Nos vemos en otro videito Chante gente Chante no Gente Nos vemos en otro videito gente Chau Besito a todos